Eduardo Morales luce con orgullo, la medalla de oro que consiguió el fin de semana en el campeonato de boxeo cadete que se realizó en el gimnasio Tuso Portugués en La Sabana. Fue un orgullo gigantesco para mi academia, para mi familia, ya que logré concretar la medalla de oro en mi categoría, los 80 kilogramos. Fue un orgullo total, todo el esfuerzo que tuve yo, mi profesor, mi mamá, todo. El estar entrenando bajo la lluvia, el estar aguantando hambre y todo eso, me da mucho orgullo ahora poder concretar esa medalla de oro. Este generaleño destaca en el boxeo, con 15 años de edad y una marca perfecta. Gracias a Dios es la pelea número 7, totalmente invicto, nunca he tenido ninguna derrota. El entrenador destacó la forma en que sacó la victoria el fin de semana sobre el cuadrilátero. Eduardo se alzó, pero de una manera magistral, o sea, no es que ganó, es como ganó. Usando elementos técnicos, hizo un boxeo demasiado exquisito, demasiado hermoso, donde se puede ver que las personas que estuvieron allí pudieron disfrutar de un gran boxeador, un boxeador talentoso, donde ya repito, se lució, lo hizo demasiado bien, lo hizo demasiado bien. Yo como entrenador quedé satisfecho con el trabajo que hizo. Eduardo vive al máximo un 2024 que ya le deparó dos medallas de oro. Me siento contentísimo, ya gracias a Dios este es mi segundo campeonato nacional, soy bicampeón nacional, ya gracias a Dios en los pasados Juegos Nacionales, también logré concretar la medalla de oro, ya esta viene siendo la segunda medalla de oro que obtengo en este año. Talento de nuestro cantón, sobre el cuadrilátero.